Buenas y bienvenidos a la primera banda de la expansión de Dragonfly que encontraremos en la Isla Dragon con el nombre de Cámara de las Encarnaciones. Seguimos con la ronda de vídeos de esta nueva banda con el encuentro contra Kurok Totem Siniestro, haciendo un repaso rápido sus mecánicas para que cuando vayamos sepamos cómo va. Recordad que es un vídeo de la beta y puede que aún modifiquen algo de aquí a que salga la expansión. Comenzamos con el encuentro y Kurok tiene muchas cosas a saber, aunque al final no son tantas como podremos ver. Como parte de los tanques hará golpe pendiente durante todo el combate, haciendo que reciba daño y daño en el tiempo acumulable, pero que con cada carga podremos cambiar. Por parte de Kurok, en esencia, cada vez que pase por una zona marcada del mapa, que la veremos delineada en el suelo y corresponden a un altar en específico, se potenciará con ese elemento, teniendo fuego, escarcha, tierra y tormenta, no pudiendo dejarlo en el centro o nos matar en segundos. Y aunque normal no hay problema de cambiar entre altares y podremos irnos al que queramos, lo veremos desde el punto de vista de heroico, donde no podremos cambiar a otra hasta que desaparezca un perjuicio nuevo llamado ruptura primigenia. Si lo hacemos, ganar un 80% de daño extra de forma acumulativa, así que tras entrar en cada altar deberemos esperar 40 segundos. Al margen de esto, que lo veremos un poco más adelante, la mecánica principal se basa en que cada vez que llega al 100 de energía, esté en el altar que esté, hará que use un ataque potenciado de ese altar y ganar una acumulación de ese elemento, ganando un 5% de daño extra mientras esté ahí. Al 66% y 33% de vida, se hará inmune y entraremos en una interfase, donde saldrán dos elementales de los dos altares con más cargas, y tras matarlo acumularán cargas de ese tipo, y luego las siguientes los que no hayan salido. Y en esencia, debemos ver que nos interesa más potenciar para quitárnoslo cuanto antes. Dicho esto, que parece mucho, vamos a ver cada elemento primero y luego la mecánica más óptima. Comenzamos con el altar de fuego, donde tenemos ráfaga de magma, que hará impactos en varias ubicaciones, dejando charcos de fuego durante un tiempo y deberemos esquivar. Y haciendo energía, utilizará matanza abrasadora, haciendo una lluvia constante de impactos que hará una grandísima cantidad de daño, casi mortal, y deberemos esquivar durante varios segundos. En modo heroico, además golpeará con una cruceta llamada ruptura de magma, que simplemente esquivaremos. Pasando al altar de escarcha, tenemos escalofrío cortante, que aplicará durante 10 segundos daño en el tiempo a toda la banda, aunque debería ser fácilmente sanable. Acción de energía, utilizará cero absoluto, aplicando dos grandes detonaciones sobre dos jugadores, cuyo daño se dividirá entre todos los que estén dentro, por lo que simplemente entraremos de forma de repartida y suficiente. Y en modo heroico, utilizará un canalizado de estrellas que deberemos alejarnos y esquivar, ya que, si nos impactan, harán bastante daño y nos aturdirán durante 6 segundos. Pasando al altar de tierra, utilizará peñón en erupción, haciendo bastante daño alrededor suya y empujando. Y haciendo energía, ruptura sísmica, haciendo dos grandes zonales de los que saldrán dos elementales de tierra que tendrán que ser tanqueados. El problema es que aplicarán alrededor suya cargas de daño físico aumentado, que se acumularán bastante rápido, por lo que deberán alejarse del otro tanque y matarlas cuanto antes. Y en heroico, además de esto, aplicará escudo de absorción, de sanación sobre varios jugadores. Y ya en el altar de tormenta, tenemos ráfaga electricizante, dos grandes detonaciones de área que deberán alejarse del resto y detonar solos, con alguna reducción de daño a ser posible. Y haciendo energía, utilizará golpea tronador, dejando dos zonales que si no se cubren, al menos con un jugador, harán daño masivo. Y en heroico, colisión de relámpagos, marcando a varios jugadores de tal forma que al agotarse, saltará un jugador cercano, dejando un 70% de daño aumentado, por lo que deberemos establecer parejas que no tengan perjuicio. Sé que esto es muchísimo, pero básicamente todas tienen un ataque principal, otro en heroico y una habilidad de 100 energía, que si la usan, hará que acumulen una carga extra y un 5% de daño en ese altar. Una vez llega al 66% de vida, el altar que más cargas tenga y donde estemos, invocará un elemental de su zona, teniendo el de tormentas que se teletransportará, el de fuego que invocará charcos con elementales pequeños, el de escarcha que deberemos interrumpir y que tras un tiempo utilizará un daño masivo de banda, y el de tierra que aplicará detonaciones alrededor nuestra. Tras matarlos, que hay que saber que cada 10 segundos ganan una carga de su escuela, éstas se sumarán luego a Kurok, por lo que el elemental que salga potenciará ese tipo, y al 33% saldrán los otros dos que no salieron antes. Dicho todo esto, nuestra labor será potenciar primero el altar que queramos y estar en el otro, y serán los que saquen su campeón al 66% y se potencien más. Luego en fase 2, iremos a los altares que menos cargas tengan, para equipararlos a los otros, y tras sacar otra vez al 33% los que toquen, iremos a los que veamos más sencillos o menos potenciados, con heroísmo, ansia de sangre, para que caiga cuanto antes. Visto así, vamos a ver un ejemplo con la muerte que hicimos en la beta, y lo iremos explicando poco a poco. En nuestro caso, vimos que el altar de escarcha es el más problemático, junto con el de tormenta o fuego, por lo que tras pasar por ellos, estuvimos en el de escarcha lo suficiente para que llegue a 100 de energía, potenciándolo con una carga extra, y forzando así que cuando llegue al 66% de vida, salga el elemental de escarcha. De los otros dos, al acabar en este caso con el de fuego, pues fue el que salió, pero no deberían de tener ningún problema. El caso es que con esto hecho, recordaremos también que en heroico no podemos pasar de altar hasta que acabe el perjuicio, o ganará un 80% de daño extra. Con todo esto, al entrar al 66% de vida, veremos que salen tanto el elemental de escarcha como el de fuego, siendo Focus el de escarcha, ya que viendo este click, si dura mucho, hará una detonación que hace bastante daño. Una vez muertos ambos, pasaremos a la fase 2, forzando a Kurok a entrar en el de tierra, que a nuestro juicio fue el más sencillo y es el que menos cargas prácticamente tiene. Si vemos, Kurok ya tiene 5 cargas de fuego, y 4 de escarcha, que se han sumado de los elementales que hemos matado, pero solo uno de tierra, por lo que podemos estar aquí perfectamente hasta que llegue a las 5 cargas. Lo único que tiene el de tierra, es que los elementales que saca cuando llegue a 100 energía, no pueden juntarse al otro tanque, o lo matará en instantes. Con buen daño, lo normal es que antes de que llegue a la quinta acumulación, Kurok ya está al 33% de vida, por lo que pasaríamos de nuevo al interfase, siendo en este caso los elementales de tormenta y tierra los que saldrán, que son los que quedan. Una vez hecho esto y derrotados, el que menos daño aumentado tiene es el de tormentas, por lo que nos iremos a saltar, usaremos heroismo, ansias de sangre y a terminar de una vez con todas con él. Sé que parece algo muy lioso, pero básicamente es forzar la zona que nos queremos quitar al principio, que se potenciará luego con los elementales de interfase, y luego hacer las otras que nos resulten más fáciles, y acabar usando todo en la última fase. Es posible que cambien mecánicas de aquí a la salida de Dragonfly, pero por ahora este es el combate que tenemos. Y poco más, esta sería la vista previa del encuentro contra Kurok, Totem Siniestro, en las cámaras de las encarnaciones. Espero que os haya resultado de ayuda esta guía rápida de la nueva banda y continuaremos con el resto de jefes de banda hasta tenerlos todos. Cualquier duda que tengáis, ponedlo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!